Queridos, te damos gracias a tu hermano y a tu hermana, en tu santo nombre la bendecimos y te damos gracias por la bendición que ella es para todos nosotros, niños y adultos y para sus niños, te damos gracias por el testimonio de trabajo, de vida, de emergencia, de responsabilidad que has puesto por su experiencia, Señor, de vida en la vida de María Margarita. En esta noche, Señor, la ponemos delante de tu troco para que tú sigas derramando sobre ella tus bendiciones. Le damos gracias, Señor, porque tú has sido buena con ella y la mantienes fírmela, mantienes sólidamente que rogamos que tú le des muchos años de vida llenos de salud, Señor.